Noche de amor Noche de amor Bajo el clarol de la luna tropical Del canto de la llanura De la brisa del palmar Noche feliz Yo soñé quererte aquí Viendo la luna con su serena hermosura Sus lindos abrazos negros Y tu boca tan sensual Si fue la luna Se ocultaron los roselos Ya en el palmar No se oye el signo lamento La llanura Que va llorando en silencio Porque no vamos Quinteros de Camagüa Si fue la luna Se ocultaron los roselos Ya en el palmar No se oye el signo lamento La llanura Que va llorando en silencio Porque no vamos Los roselos de Camagüa Noche de amor Y los roselos de Camagüa Bajo el clarol de la luna tropical Del canto de la llanura De la brisa en el palmar Noche feliz Yo soñé quererte aquí Viendo la luna con su serena hermosura Sus lindos abrazos negros Y tu boca tan sensual Noche de amor Por los esteros de Camagüa Bajo el clarol de la luna tropical Del canto de la llanura De la brisa en el palmar Noche feliz Yo soñé quererte aquí Viendo la luna con su serena hermosura Sus lindos abrazos negros Y tu boca tan sensual Viendo la luna Se ocultaron los roselos Ya que el palmar Noche hoy en fin no lamento En la llanura Que va llorando en silencio Porque no vamos Es cero de Camagüa Viendo la luna Se ocultaron los roselos Ya que el palmar Noche hoy en fin no lamento En la llanura Que va llorando en silencio Porque nos vamos Es cero de Camagüa Número uno A nivel nacional Venezuela Venezuela Gracias.